Mucha charla, Eneva tiene un descuentado Si compran juegos usando el link de la descripción podrán ver Hay hasta 10% de cashback en cada una de sus compras Eso significa que les devolverán un porcentaje de lo que han gastado Para que lo vuelvan a reutilizar en alguna otra compra Eso está buenísimo porque podrán venir, comprar y tendrán dinero para comprar algún juego barato Recuerden que en Eneva hay juegos de 6 dólares, de 1 dólar, de 2 dólares Excelentes precios, vayan al link de la descripción Muchachada, habemos PS5, nuevo PS5 pero slim Todo lo que tienen que saber aquí en este video Si bien básicamente algunas cosas ya sabíamos porque se filtraron hace meses Yo hace unos meses hice un video de lo que se viene para Play, que el Play 5 Slim, que el Play 5 Pro Porque había múltiples filtraciones Poco a poco se han ido cumpliendo el PlayStation Portal Ahora el PlayStation 5 Slim Básicamente creo que igual el Play 5 Pro será cuestión de tiempo Hasta que se termine también confirmando Sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces bueno, ahí está el nuevo PS5 Si no es por la rayita negra, casi que no te das cuenta que es un nuevo Play 5 Sin embargo, definitivamente sí es más liviano y de hecho más pequeño Entonces bueno, en el blog de PlayStation Sony ha confirmado efectivamente este nuevo rediseño Llegará en noviembre, no han especificado el día exacto Pero dicen que llegará en noviembre Aparte de eso, confirman, estos nuevos Play 5 tendrán ya un terabyte de almacenamiento Recuerden que los actuales Play 5 creo que llegan hasta los 800 gigabytes Entonces ahora ya vendrán con un tera Ambos modelos, no está nada mal Ahora, vía redes sociales yo me he quedado sorprendido Porque bueno, algunas personas han dicho que no les gusta el diseño Honestamente para mí es parecidísimo al original Y de hecho, sí me gusta, le veo relativamente bonito Así que pues ya pueden caerme ahí todos Estoy a la minoría Pero a mí sí me gusta De todas formas, ¿qué nomás le han quitado? En primer lugar, dice que le han reducido el volumen en un 30% O sea, una tercera parte básicamente del Play 5 Para que se haga una idea más clara de que esté más pequeña es Pues ahí lo tienen Entonces ahí sí la diferencia se nota Efectivamente, te creo que es pues un tercio en volumen más pequeño Ahora, esto no me asombra porque ocurrió durante el mismo Play 5 FAT Que Sony, a pesar de que mantenía la misma carcasa, la misma forma Internamente ya le estuvo reduciendo de tamaño Que ya ponía un disipador más pequeño Que ya cosas más pequeñas, componentes más pequeños Que no quitaban eficiencia Pero que ya internamente estaban ahorrando espacio Entonces era inevitable Que el rato que saquen un Play 5 Slim Este iba a ser pues un tercio más pequeño Yo creo que está bastante, bastante bien Ahora, Sony también confirma que es menos pesado o más liviano 18% más liviano pues de la versión digital Y 24% más liviano la versión con Blu-ray Entonces imagínate Una cuarta parte básicamente la versión con Blu-ray Eso está bastante bueno Especialmente si quieres traer por Courier Si quieres importar Pues más liviano significa menos billete de gastar Eso está bueno Y pues como efectivamente han confirmado El lector de Blu-ray Ultra HD o 4K Llegará pues también para ser vendido por separado Si compras la versión digital Luego podrás pues tú mismo comprarlo Y ponerlo en la consola Como pueden ver efectivamente ahora el Play 5 Va a tener cuatro tapitas Entonces podrás remover una de ellas Y tú mismo le podrás insertar Este, a la cuenta periférico Que se vuelve el pues lector de Blu-ray No le veo nada mal a la solución Quizás lo más malo por decirlo así Vendría a ser el precio que van a tener Ya vamos a hablar de eso Porque creo que aquí Sony Está pifiando un poquito Entonces bueno Vamos a hablar, vamos a hablar de eso No tiene mucho sentido al menos para mí Sacar una versión Slim Si no le reduces el precio Y le sacas básicamente a lo mismo Entonces bueno Por cierto que ahora va a tener pues Un soporte frontal Pueden verle ahí esa chiquitita patita Que está ahí Esta chiquitita, chiquitita patita Va a ser este soporte ahora frontal Que va a tener el Play 5 Una de las cosas que yo más detesto Del Play 5 FAT Es como se sale fácilmente de su soporte Y no solo eso Sino que efectivamente Cualquier movimiento se hace para adelante No es tan estable como uno quisiera Como les había comentado Este Play 5 saldrá en noviembre En Estados Unidos Y pues bueno Nuevamente no han confirmado el día exacto Porque efectivamente están esperando Que se acaben las existencias actuales de Play 5 Aquí nos han confirmado Que una vez que el inventario Del actual modelo Del Play 5 se haya agotado El nuevo modelo Será el único modelo de Play 5 Que se podrá adquirir O sea Ya dejaron básicamente de fabricar El Play 5 FAT Van a vender las existencias Y una vez que se agote Ya se acabó para siempre El Play 5 pues Será el único El Play 5 Slim Será el único modelo De ese sistema Que podrán adquirir De ahora en adelante Bueno Una vez que se acabe Ahora vamos a hablar del tema De los precios Porque este es el que ha llamado La atención Entonces En Estados Unidos El Play 5 Con lector de Blu-ray Costará 500 dólares Y el digital 449B Muchos estadounidenses Quejándose de que Están subiendo de precio A la versión digital Y yo Temporalmente me quedé Como que ¿De qué estaba hablando? Está el mismo precio Que está actualmente Y luego me acordé Que así El Play 5 subió En todos los mercados Menos en Estados Unidos Se recordarán Entonces claro En Estados Unidos El Play 5 Ha venido manteniendo Los precios Que tuvo de salida Que era 499 El FAT Y 399 El Slim En el resto del mundo Subió 50 dólares Cada modelo Entonces Hablando solo En el caso específico De Estados Unidos Pues sí Le han subido de precio Al Play 5 digital Lo cual Nuevamente para mí Es un disparo En el pie No creo que Debieron haber hecho eso Yo sé que ahora Viene con más Lector Con más SSD Y ahora tienes la chance De comprar un lector Aparte Pero un lector aparte Que costará 80 dólares La cuestión aquí Es básicamente Si te compras El Play 5 digital Es porque no quieres O no crees Que a corto plazo Vayas a comprar El lector de Blu-ray Porque si no Ya hazte el gasto De 50 dólares Más y cómprate El que tiene El lector de Blu-ray Porque si no Te va a salir más caro Comprar el digital Y el lector Entiendo que Estas son estrategias Que siempre se hacen Para que la gente Ya compre la versión Completa Y no vaya comprando Por partes En la era del 360 Era lo mismo El 360 Claro Le podías poner Wi-Fi Le podías poner Disco duro A la versión Arcade Que era la más barata Pero te salía más caro Al final del día Que comprando el 360 Elite Donde venía ya todo eso Entonces bueno Son estrategias Que se hacen Son estrategias Que se hacen Pero yo creo Que debieron haber Mantenido el precio De 399 Para la versión Digital Para otros territorios Donde si subió De precio Como por ejemplo Europa No hay cambio En lo absoluto El nuevo Play 5 Mantendrá el mismo precio Que ha tenido El FAT Lo cual es raro Porque Sony Cuando saca una versión FAT Perdón Una versión Slim Generalmente eso significa Un recorte de precio Y no hay recorte alguno Está manteniendo Exactamente el mismo precio No sé por qué O sea lo hacen La versión Slim Solo para ellos Reducir sus gastos De producción Chévere Pero sería bueno Que hagan el recorte de precio Luego están aquí Los precios en Japón Y en el Reino Unido Otra cosa controversial De esta versión Slim Es que Si bien vendrá Con el stand horizontal Ok Pero el stand vertical Que bueno Va a ser compatible Con todos los modelos De Play 5 O sea con el modelo FAT y Slim Se va a vender por separado Esta cosita que están viendo aquí Se va a vender por separado Por 30 dólares 30 euros 25 libras de esterlinas Y eso pues también Si ha causado Un poquito De controversia Porque El Play 5 FAT Si tiene un stand Que bueno Le puedes usar tanto Para cuando está en horizontal Como para cuando está en vertical Pero quizás no es tan bueno Eso sí es la verdad Capaz no le da tanta estabilidad Cuando está en vertical Al Play 5 Entonces Ok Si usas tu Play 5 en vertical Que creo que no es recomendado Por todas esas cosas Que había De que Se podía Bueno Internamente le podía pasar algo Con el metal líquido Y toda la cosa Creo que también esto es un fallo Creo que Sony Sí debería incluirle esto Pero nuevamente Si la consola vende Obviamente Ya pues trata de ganar El más dinero posible Donde puedas De todas formas No sé si es una pérdida Tan grande Porque yo jamás He usado mi Play 5 En vertical Y Tampoco recomiendo A la gente Que use su Play 5 En vertical Al menos el FAT Continuando hablando Justamente De el Play Station 5 Sony Por fin hace Lo que debería haber hecho Desde la versión FAT Y es que El Play 5 Ahora va a tener Una variedad De tapitas En colores Iniciando En comienzos De 2024 Con colores como Un maté negro Volcánico rojo Cobalto azul Y esterlino Plata Ok Está bien Y dicen que en el futuro Sacarán más tapitas De colores Para el Play 5 No está mal eso El precio inclusive No me parece tan Altísimo $54.99 Pero esto debieron Haber hecho hasta Desde el Play 5 FAT Y de hecho No solo de colores Lo que debieron haber hecho Es Mira esta tapita Edición God of War La edición The Last of Us La edición Uncharted La edición Ratchet y Clank La edición Spider-Man Etcétera Y se vendía Como pan caliente O sea A mi me asombra Sony La única empresa En mi vida Que he visto Que tiene Dinero Que le puede caer Del cielo Y se resisten A que les caiga Entonces bueno Luego aquí ponen Las especificaciones Que bueno Son las mismas Del Play 5 Del Play 5 FAT Lo único que ha cambiado Es básicamente La estética El diseño Es más ligero Más Menos volumen Ocupa ahora Bueno En fin Eso con respecto Del Play 5 Slim Valdrá la pena Más Que el FAT El FAT Va a tener Algunas ventajas Relativamente Hablando En el sentido De que Bueno Te viene con El stand Que puedes usar En vertical O horizontal Pero Si es que quieres Comprarte un Play 5 Probablemente Lo mejor será Esperar Creo yo Para el Slim Porque para comenzar Va a estar casi Al mismo precio Que actualmente está Va a estar al mismo precio Va a ser Más pequeño Más liviano Y créanme Créanme El Play 5 FAT Es grande La consola Más grande Que haya tenido En mi colección Y si es difícil Pues de Meterle en varias cosas En varios lugares O ponerle en mesas Etcétera Porque es grandecito Yo no creo que renueve Yo creo que me voy a Quedar con el FAT Lo que quede de la generación Yo no creo que renueve Pero creo que Si es que yo no tuviera Probablemente me esperaría Al Slim La verdad O sea si tanto quisiera El Play 5 Pues me espero Y voy al Slim Pero bueno muchachada Eso con respecto Del Play 5 Slim Todo lo que tienen Que saber Que les ha parecido Déjenme saber Su opinión Quizás el modelo No les gusta A algunos A mi si Respetuosamente Pues podemos Estar en desacuerdo O podemos Estar de acuerdo Déjenme saber Ahí en los comentarios No se olviden De comentar Activar la campanita Suscríbanse Y nos vemos Conmigo En el siguiente ¡Suscríbanse!